¿Cómo va? Buenas tardes para todos allí. Muy bien. Pablo, te propongo mirar para adelante. Mirar para adelante lo que va a pasar en las próximas horas. Está bueno un día en donde todos estamos mirando para atrás. Está bueno el desafío. Bueno, hemos cubierto informativamente el tema Malvinas, lo vamos a seguir haciendo mientras que podamos, hasta las 4. Pero ¿en qué sentido te propongo mirar para adelante, Pablo? Está. Mañana va a estarate, se supone que ocupando los ministerios. Empieza una semana, a mi entender, muy picante, que vendría a ser el paraguas político de una nueva etapa más picante todavía, como una segunda etapa desde que el gobierno asumió, me animaría a decir, por un lado. ¿No? Y por el otro lado, está en plena discusión la ley ómnibus y el capítulo fiscal. Me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, son como, pueden llegar a ser etapas de un gobierno, sensaciones térmicas, en medio de, digamos, un proceso que avanza y del cual se comienzan a ver ya las consecuencias directas. Yo creo que la protesta en organismo del Estado tiene que ver con que justamente la motosierra ha comenzado a hacer efecto y a verse o a comprobarse esos efectos. Por lo tanto, sí coincido que va a comenzar a ser un desafío para el propio gobierno, para la sociedad toda, ver qué ocurre en el territorio con el Estado. Es decir, qué ocurre en términos de la administración real del Estado, qué ocurre en el día a día. Y con qué pericia puede el gobierno gestionar un Estado roto, deforme, anárquico, saqueado, con los gremios que están comenzando una guerra de guerrillas que puede ser complicada. Sí, sí, en ese aspecto creo que vamos a tener un momento novedoso, tan complejo como otros, pero fundamentalmente como consecuencia y efecto de lo que el gobierno ha decidido hacer, que es, bueno, achicar el Estado. Ni más ni menos que achicar el Estado después de un proceso, Luis, que para los que ya tenemos algunos años y más también que nosotros, calculo que no va a ser homologable al achicamiento del Estado que hizo Menem. Esto va a ser más traumático, porque acá vienen 20 años de acumulación de poder real y simbólico, y con capas geológicas de acumulación de militantes en el Estado. ¿Vos te acordás, Pablo? Ayer estamos comentando a propósito de las pensiones por invalidez o por incapacidad laboral, que Luis Juez el domingo en la cornisa nos había dicho que hasta hace muy poquitito, legisladores nacionales, provinciales y municipales tenían una especie de decreto de gracia por el cual podían revolear pensiones graciables a los amigos y a los vecinos. Yo estuve mirando un poco, me metí a penas, ¿no? Hasta 2017, querido Pablo y Gustavo, los diputados nacionales podían regalarle pensiones graciables a un, creo que era un cupo de entre 10 y 15 personas. Una locura, ¿no? A ver, eran cupos de complicidad, eran cupos de un reparto de la torta para hacer política, es decir, retazos de prebendas del Estado para que todos hagan política. Entonces, ya no era el Estado Nacional que te decía, no, hago política yo, reparto yo, y los tengo militando, o en todo caso los tengo dependiendo de mí. Es, vamos, armemos entre todos una gran dependencia del sistema. Era totalmente vergonzoso, pero tan vergonzoso como asimilado. Y ahí, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, digo por los legisladores desde entonces, ¿no? Que salvo honrosas decepciones, la mayoría habrá otorgado como gracia, porque eran las pensiones graciables, gracias, porque gracias senador, gracias diputada, por esto que me concede. Fíjate vos, la locura, ¿no? De ese Estado benefactor faccioso, porque en realidad, bien lo sabemos a partir de los inventarios que se están haciendo ahora, de que se usaron como mecanismos absolutamente arbitrarios. No era el legislador el que estaba en capacidad, y yo creo que fue una de las grandes cosas que se hizo durante los cuatro años del gobierno de Macri. ¿Qué tenían que hacer los legisladores para determinar quién era sujeto de pensión graciable? ¿Con qué vara? ¿Con qué legitimidad? ¿Con qué pericia? Bueno, después se agravó porque, si bien se le sacó a los diputados y senadores, siguió la misma arbitrariedad o peor, porque se terminaron dando, escandalosamente, agregando esto de la vulnerabilidad. Ya no era gente con invalidez real, física, de situaciones complejas, dignas de un apoyo, quizá, del Estado, sino ya era la justificación de la pobreza, otro tipo de subsidio a la pobreza, es decir, el pobrismo distributivo. Era una manera más de hacer pobrismo distributivo. Pablo, hay una situación vinculada con la economía que mezcla inflación, aprobación legislativa de la ley ómnibus, que depende con quién hables, te dicen, no, es necesario, porque esto va a impactar fuerte en la economía diaria, y otros te dicen, no, mirá, es para tranquilizar al fondo y para que los futuros inversores sientan que esto es sustentable, hasta otros que te dicen, che, no, esto, si no lo aprueba, mi ley va a demostrar que no puede gobernar. Y, de hecho, en las últimas horas, yo se lo comentaba a Esteban Trebuch, perdón que me tome un tiempo para esto, pero creo que hay que detenerse, están empezando a salir los agazapados marginales, ¿no? Ex jueces, Rosansky, Alicia Castro, Maximiliano Rusconi, a plantear la idea de un juicio político para mí. Hay una mesa hoy. Hay una mesa, sí, sí, hoy es tres, ¿no? Sí, hay una mesa, hoy se va a discutir eso, a ver... Modera Alicia Castro, imagínate, la que modera, la que pone moderación es de Alicia Castro. Está bien, pero yo esta película ya la vi, ¿eh? Empiezan los marginales a empujar desde los márgenes al centro para darle una excusa aparentemente bien armada a los que están agazapados realmente para voltearlo. Y si vuelve a sufrir un revés el gobierno con la ley Omnibus, bueno, el fin de semana había idas y vueltas y lo volvieron a renunciar a Guillermo Franco, ¿viste? Y atacaban, atacaban. Yo no minimizaría este contexto, Pablo, yo personalmente. No, no, yo no lo minimizo y el kirchnerismo más rancio, más golpista, más faccioso, va a hacer todo lo posible. Porque en la medida en que crezca la probabilidad de que mi ley mantenga aprobación social a partir de la baja de la inflación, van a recrudecer los ataques porque van a ver cada vez con mayor peligro de que su ostracismo, de que su temporada fuera del poder sea mayor. Entonces, para mí es absolutamente sintomático lo que estos lúmpenes políticos o judiciales están por hacer. No lo minimizo, son lúmpenes políticos, judiciales, extremos, extremistas dentro de la propia democracia, que bajo formas de instituciones democráticas lo que quieren es un golpe, un golpe, sacarlo a mi ley del poder, buscando artilugios como está loco, delira, juicio político, mal desempeño, en fin, lo que se te ocurra. Ahora, en relación a lo más quizás lógico del desafío político, que es la aprobación de la ley ómnibus o lo que está en juego con el DNU, yo creo que día a día el gobierno, a los tumbos, con marchas y contramarchas, hace un poquito más de política cada día. Política en el sentido de sopesar las fuerzas propias y las fuerzas ajenas y los objetivos a cumplir. Yo lo pondría en términos de mi ley, bilardismo. ¿Dónde entra la política en el universo mi ley, digamos en su cosmovisión? En el bilardismo. Es decir, conseguir dentro del reglamento, jugando al fleje dentro del reglamento, los objetivos fijados. ¿Sabés qué me contaron, Pablo? Disculpame que te interrumpa. Hay que chequearlo eso, ¿eh? A chequear. Hay una... No es una negociación paralela ignorando a Guillermo Franco, ¿sé? Porque Guillermo Franco está enterado de esto. Pero hay como contactos personales entre el presidente y algunos gobernadores con los que antes no había hablado nunca. Pablo, de nuevo, Gustavo, parece mentira, ¿no? En un país normal los gobernadores, los jefes de los estados hablan con el presidente. Sí. Bueno. ¿Hay contactos personales para... como una especie de... A ver, no sé si rompimiento del hielo o suturación de las heridas que dejó el revés de la propuesta original de la ley ómnibus. Y que eso, de alguna manera, está encarrilando las conversaciones, por lo menos el clima en las conversaciones. Bueno, yo no... A ver, no tiene por qué ser opuesto a lo que está haciendo Franco. Es complementario. Son exploración de vías alternativas y complementarias. Obviamente, la política se construye con todas las herramientas a mano. Bueno, con el teta-teta del presidente, el mano a mano, que esto es bastante lógico. Aunque también es cierto que... No, no es tan ilógico que en este país presidente y gobernadores no se hablen. A ver, a Macri también le costaba hablar con los gobernadores. ¿Está claro? Si le costaba, ¿no? Hacía... Por supuesto. Rogelio Frigerio, como ministro del Interior, hacía ingentes esfuerzos para tratar de que Mauricio Macri, cuando había una situación muy trabada, tratara de destrabarlo a partir de una relación interpersonal, un diálogo cara a cara con alguno de los protagonistas. Y ha sido otro. O Cristina hablaba con todos los gobernadores. Mentira. Cristina, con el gobernador... Por ejemplo, con los gobernadores de Córdoba... No habló nunca, nunca. Jamás. En los actos protocolares solamente se encontraban, sí. Alberto Fernández hacía una... Alberto Fernández hacía un sketch. ¿Te acordás que dijo, voy a gobernar con todos los gobernadores? Después los gobernadores estaban impurecidos con Alberto Fernández porque, nada, era un dampanto mima. Así que, para efectos conducentes, para destrabar situaciones particulares, para conocerse, para borrar quizá o modificar primeras impresiones malos entendidos, claro que está perfecto que se conozcan. Yo lo vi al presidente, rescato algo hoy del discurso, cuando habla sobre Malvinas, pone el pacto de mayo, también que, invitando a los excombatientes, ¿esto qué significa políticamente? Que lo tiene como un objetivo a cumplir. Me llamó la atención lo mismo. Y no es poca cosa ese dato. Sí, absolutamente. No es poca cosa ese dato. Para los que dicen, Gustavo, claro, no, lo que pasa es que mi ley de Estado mismo, mi ley, si está bien, si hay pacto, hay pacto, si no hay pacto, no hay pacto. No, no, no. No, no. Está poniendo en relevancia el pacto de acuerdo fiscal, fiscal de Estado, digamos, un acuerdo de características generales entre todos los estados provinciales y nacional, como un loable objetivo, y está involucrando, un día como hoy, está involucrando a otros actores que tal vez no tengan demasiado que ver con lo medular del pacto, porque es de características fiscal, pero le está dando volumen político, esta es mi lectura que hice cuando lo escuché, le está dando un poco más de volumen político al objetivo del pacto de mayo. Sí, es absolutamente deliberado que hoy, en un acto que no tiene relación directa, él hable del pacto, digamos, cuando uno, las informaciones indirectas decían, le importa, no le importa, digamos, había toda una discusión. Déjame señalar una cosa, Pablo, que tiene que ver con la diferencia que tiene el gobierno de mi ley con los gobiernos que vos señalabas, que tampoco tenían mucha relación con los gobernadores, que es la soledad legislativa que tiene, ¿no? Es arribar al Congreso, digamos, con tropa propia muy escasa, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento, digamos, yo entiendo esa satisfacción de tener razón y de develar quienes se oponen al cambio en la Argentina, pero también está el hecho de que vos necesitás votos y sacar leyes y mostrarte en algún lugar, digamos, dispuesto a la negociación y a la conversación política. Yo creo que Guillermo Franco, al revés, yo creo que la noticia de que él habla con gobernadores para Guillermo Franco debe ser un alivio extraordinario. Yo creo que él lo propicia. Si vos me preguntás a mí, él lo propicia. Pero déjame decirte algo más. no queriendo inmiscuirme en el monopolio informativo que tiene Pablo Rossi con todo lo que tenga que ver con Córdoba, ¿no? No. Mirá, Martín Garyora, desde que el presidente Milley planteó la idea de hacerlo en Córdoba, se sintió responsable por una cosa que no es menor, la logística de cómo se haga. Vos me dirás, ¿cuánto falta para el 25 de mayo? Bastante, ¿no? Sí, poco menos de dos meses. Bueno, poco menos de dos meses. Pero yo tengo preguntas sencillas, preguntas sencillas. ¿Dónde se haría en Córdoba? Y después, Córdoba se mueve, Córdoba es una provincia que se mueve, quiero decir, si alguien está pensando en hacer ese acto ahí, al que el gobernador de Córdoba considera quizá tan importante de su perspectiva como el discurso en el Congreso, el último discurso del presidente de apertura de la Asamblea Legislativa, ¿no? De la apertura de sesiones. Sí. Hay gente que también se va a preparar para hacer ruido en el mundo. Claro, sí, sí, es una responsabilidad grande. O sea, que yo diría que naturalmente deberían hablar, ¿no? Como una cuestión natural, como una cuestión natural y necesaria. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir, Pablo? De mutuas necesidades, porque además Yalyora está haciendo un ajuste económico en Córdoba. Fuerte, ¿no? Y tiene fuerte oposición política y le están contando las costillas de todas partes y tiene que salir a justificar su ajuste frente a los gremios provinciales, con lo cual acá nadie, ningún gobernador, Yalyora, porque estamos hablando de Yalyora, ningún gobernador la tiene fácil, ni está en una soledad plácida, obviamente, obviamente, y te digo que Yalyora ya tiene experiencia en armarle una infraestructura a mi ley. No se sabe esto, pero Yalyora contribuyó muchísimo en la campaña desde la ciudad de Córdoba para garantizarle a mi ley actos políticos en tiempo de campaña. O sea, esa contribución, incluso antes de ser elegido como gobernador, existió. Después comienza el juego de los roles, ¿no? Si a Córdoba no le dan tal cosa, Yalyora tiene que salir a defender, pero además, lo interpersonal podría funcionar desde el punto de vista de que tal vez, mirá lo que voy a decir, y no en detrimento de Francos, ni de ningún otro interlocutor, Poce o quien sea, lo conocemos, Luis, mi ley tiene una manera de concebir su plan económico-político muy particular, muy personal, con características inéditas. Entonces, hasta para explicarle en primera persona, que lo conozcan en primera persona al presidente, a los gobernadores le vendría muy bien un café, un almuerzo con el presidente. Para que él ahí, de primera mano, con ese afán pedagógico que tiene, en explicar por qué está convencido de que puede derrotar la inflación, por qué el pacto fiscal puede significar un win-win para todos, todos ganan en el mediano o largo plazo, traducir la política a los meros títulos, que a lo mejor hasta sus propios colaboradores no lo pueden hacer con tanta eficacia pedagógica como el propio presidente. Así que, ojalá comience un tour de convencer a través de la explicación y del trato personal. Yo creo que de esa manera se puede llegar con muchas más chances de éxito al 25 de mayo. ¿Qué ves para mañana con el tema del paro? A ver, en el gobierno dicen ocupar ministerios aún de manera pacífica es un delito. Una. Y dos dicen vamos a descontar el día de huelga, ¿no? Yo veo un gobierno firme que se va a mantener dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, el que las hace la paga y también gremios que están avisados de cuál es el método. No creo que se arriesguen a vulnerar más allá que pueda haber escaramuzas, que pueda haber conflictos, que pueda haber roces, pero lo que había trascendido es que los gremios, si por ejemplo en alguno de las instituciones del Estado correspondiente a las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, de pronto estaba la policía, la policía federal o la fuerza de seguridad más la custodia propia que tienen las fuerzas armadas de su propio lugar no van a salir a confrontar, creo que ese choque lo van a obviar. ¿Qué puede pasar en el resto del Estado? No lo sabemos. Porque también los gremios del Estado están confrontando sus propias metodologías. No saben hasta dónde los pueden llegar a seguir. Y última pregunta que es la pregunta que le hicimos a nuestra audiencia desde que empezó el programa, el presidente convocó al país a reconciliarse con las fuerzas armadas, a reconciliarse con las fuerzas armadas, así se dice. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De eso voy a hablar posiblemente en el editorial de hoy. Nueva era, ¿no? Esto que planteó, planteó una nueva era, yo lo llamaría el fin de la humillación para las fuerzas armadas. Se acabó la humillación como utilización política para las fuerzas armadas. Esto no significa que las fuerzas armadas con mi ley estén mejor en el corto plazo. Hay muchos interrogantes propios, el rol de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico. Hay muchos interrogantes propios e inquietudes dentro de la fuerza. Pero del punto de vista simbólico, creo que se acabó definitivamente aquella parábola que inició con toda idea de provocación Néstor Kirchner cuando sacó el cuadro de Videla y se lo hizo descolgar a los propios militares. A partir de allí y hasta el nombramiento de Milani hubo una utilización y una humillación permanente de las fuerzas armadas bajo el estigma de la dictadura militar y pegándoles la etiqueta permanente aunque las nuevas generaciones nada tengan que ver con aquellos tiempos. Nos vemos esta noche, Pablo. Chao.